Junta al lado mío. No, 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 no. Oh, man. No sé. No, 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 no. Ahí es donde, ¿y van? ¿Sí? Miguel Hidalgo. Me ha apartado Miguel Hidalgo. Soy un rico viviendo en México. ¿Qué vamos a beber? No sé, sí. Creo que vamos a hacer llamadas. No, normalmente no. Pero, ¿por qué no preguntas, no? ¿O te la quieres jugar? Si te echas en la piel. ¿Habitantes? Jefa. Todos en el Zoom. ¿Quién falta? Nadie. Ah, fue Chris para ir por mi cosa para el abrazo, porque me duele mucho, jefa. Me duele mucho. A ver si tenía una pastilla para el dolor, porque traigo mucho dolor. Unos hielos, por favor. A ver si hay una pastilla para el abrazo. A ver si hay una pastilla para el abrazo. Cristian, ahorita que puedas ver al Zoom y cierren la puerta, les voy a pedir que se queden adentro del Zoom hasta que yo les avise. Perdón, fue mi culpa. Yo lo mandé. No, en todo lo de ahí. No hay problema. Ah, pues yo sé. No sé. ¿Y un cigarro después? ¿Esto no? No. Entonces, todos adentro del Zoom, disfrutando su cena, hasta nuevo aviso, por favor. Gracias. Échanos unas rolas, jefita. Unas chelas. Ahorita veo. Qué bonito. Unas chelas. No, no. Esa es. Tengo miedo de que ahora está el dolor. El dulce pan. Unas chelas. 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 Aguante. Sí, pues que estos, tú no enseñaste tampoco. No voy a buscar más cosas. Ok. ¿Pero qué es lo que te explican? Están dormidos en la sala, en la sala que está roja. Yo me quedé muy out. Muy bien. Me arruinaron, estuve. Este, la escena de... Estaban haciendo. Estaban, es que estaban, repite, repite, y me quedé. Yo me chino la cervical. Yo pongo el estrés. Ya se dormía en el sillón. Mala posición. Me comí por el que me ha quitado. Ah, sí. Me estrés todo ahí. ¿Qué tal? Ese sí, antes de cantar, bueno. No, mames lo que vas a hacer. ¿Quién? Yo a ver si le echo un chino. Ay, sí, mentira, Kelvin. No, te lo juro. Vamos a ver. Y no es porque... Es la rutina de Kelvin. Es la picante de Kelvin. Esto, como si parece la casa de Aurelio Casillas, ¿no? ¿Qué es? Sí. Ahí está la... La, digo, la... Ahí, ahí me ponía el chico. La jome, la jome, la jome, la jome, la jome. ¿Está? No, que te dime a ver. Eso es. La de la mamá, sí. Eso es. Sí. Era la del... Era la del... ¿La mamá? Ay, sí, yo no me veo cuenta. Pica, pero está muy buena. Se la echó, se la echó casi a esa. Tocó, va. Yo creo que me dejo yo. Yo creo que me dejo con los huevos. Vale. Entonces, sí, yo creo que me dejo con los huevos. Vale. Yo creo que me dejo con los huevos. ¿Esa cuál es temporada, eh? ¿Qué temporada, pues? Está relleno. Todo vacío, cabrón. Está relleno como de carne molida, ¿no? No, parece... Mole. Papas y mole. ¿De qué son las... Papas. 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 Papas y mole. Papas y mole. Vamos a llevar todas las lechuras. Está buena. Aplicamos la mica, nos llevamos la comida. Las que aplicamos en todas las lechuras. Y entretenimientos familiares que tenemos aquí. Esto es lo que le puso a Kelvin. Una cucharada de... Sí, no. El Kelvin. El Kelvin está... ¿Qué es lo que le puso a la tostada? Ay, Kelvin. Yo sí le puse la tostada y le di una mordida pensando que era chile de árbol así normal, ¿no? ¿Qué tiene otro chile ahí? Toma una coqueada, ¿no? ¿Qué? Mañana te voy a poner en el baño. ¿Qué chile será? Aparte de árbol. No. No pica así. A ver. Mañana, a ver. El de árbol no pica así. No, pero esta pica. No, mucho. Mira, compadre. Me están picando las hormigas. La mañana ahí para... Y estos son tamarinos también. Como con este... Ya muestro. También. ¿Qué chile? Mira. Ah, es de elote. De cocada. De cocada. Los mazapanes. Ah, los mazapanes son muy buenos. Mira. ¿No es chile guajillo? ¿Eh? ¿Guajillo? ¿Ese? Yo creo que sí, ya es el chile guajillo. Mira, Karen. De hecho, te voy a dar una cucharada de la recortada. ¿Qué chile guajillo? Está muy bueno. Ya que faltan exactamente dos meses. Este es el 15 de noviembre. ¿Eh? Faltan dos meses para que termine. ¿Es el 15? Es el 15 de noviembre. Ah, sí. O sea, es bastante. Dos meses para que termine. El 15 de noviembre termina. ¿Septiembre? Dos meses exactos. ¿Entonces ya no van a meter a alguien más? Es que no entrenan. Somos 12. ¿Serían en dos meses? No, pero quedan tres a la otra de los cuatro. ¿En la mesa de los patrones ya? Obvio, papi. Ah, no, que se lo quise. A ver, ¿qué necesitamos? Domi, después levantan las cosas y metan la cuenta. Me voy a quedar la cocina otra vez. Gracias. 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 Un tequilita, por favor. Oye, nomás que cuando terminen de comer con tus compañeros se retiren, que quedan acá los jefes. ¿Qué hace ahí? Mi mano derecha. No, ese ya subió, subió. Lo ascendieron acá para atrás y ni cuenta te dijo. Los jefes están variados. Ah. ¿Tú, tú? Y mira, esa es la pobre que está ahí. Me la mueves. No hay miedo. Yo no sé qué me pasó hoy, pero creo que somos medicina. Porque yo tengo un hambre. Hoy he comido. Toma. ¿Para que no como? He comido muchísimo. Aparte, la carne, la carnita está jugosita, ¿no? Estoy probando la carnita. Muy buena. Ese es cuerito de pata, ¿no? Ese es cuerito de pata, ¿no? Toda la pata de pata. ¿Curito de pata? Toda entera. Ajá. Muy chica. Muy bueno. ¡Qué buen ceviche! Lino. Ceviche de pata. Yo pensé que era queso cotija cuando lo vio. No, pero no es. Ay, yo no puedo decir queso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de pica? Son las arepas. El cotija. Pero eso le falta sal. Y ya no manches y biches. A este queso le falta sal. Sí. Sí. Ay, tengo un hambre. Sí. Muy bonito. Muy bonito. Ay, yo también he hecho una cucharada. Ay, solita. Y picante. Muy bonito. Y le tiene más posol. Le voy a dar agua. Le salió por la boca. Le trae una gotita. Nada más. ¿Eh? Con chile. Pero... Le chiamo. A mí también. Me envió. Pero es que te pasaste. Los dos cargando cada que nada. ¿Eh? ¿De la casa de los dos? ¿Eh? ¿De todo? ¿De la casa de los dos? Sí, güey. Ya me haces. Sí, la vuelta. Ahí no me haces. No, esto, todo esto con el de abajo. Esto está buenísimo. Esto es lo de la canción. Ceviche de pata, ¿eh? Está bueno. Está buenísimo el ceviche de pata. No, no, esto no es muy claro. Si él me dejó en mi cuarto de así. No, no. ¿Qué es lo de la comida? Yo ya me he hecho una de esas. Me tocó como a planada. Qué rico. ¿Qué tal es el barrio? Ah, eso es bien. Toma le falta hielo. Qué enchilante, ¿qué? Sí, sí. Mañana los voy a ver en el baño. Todo muy alegre con la pata. Mi mazapate, Dios. ¿Está usando este? ¿Qué quieres? La pata va con verde. Allá queda uno de estos. ¿Cuál? ¿Esta quiere? ¡Aquí, con la pata! ¿Verdad? ¡Aquí, con la pata! ¡No, no! ¿Este? Sí, es cuando you're saying stop. ¿Quién tiene más zapatos? ¿La pata? ¡No! ¿No? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¿Qué quería la cocada? Pero guárdamela.